Bien, ahora sí nos vamos de inmediato a la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela en este hermoso día de hoy, viernes, en el que se ha reunido y ha culminado con éxito la reunión de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional de Venezuela para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. En primera parte hicimos un análisis, un balance del trabajo que ya se había avanzado en las distintas reuniones, reuniones con factores políticos, reuniones con las directivas del empresariado en Fede Cámara, reuniones con las trabajadoras y trabajadores, reuniones con distintos grupos religiosos y cómo esas reuniones de diálogo que iniciaron inmediatamente rindieron frutos, rindieron victorias tempranas en los vasos comunicantes que se generaron. Por ejemplo, las subcomisiones que se crearon para el trabajo con Fede Cámara ya ha venido haciendo alguna serie de propuestas que se han venido incorporando en la discusión de las leyes del Plan Legislativo Nacional. Las reuniones que se dieron con los distintos factores de los trabajadores de Venezuela, de oposición y de la revolución bolivariana, también se incorporaron propuestas relacionadas con los convenios con la OIT, relacionadas con las leyes para la protección de los ingresos y los salarios de las trabajadoras y los trabajadores y fueron canalizados en ese sentido. Y de otro tanto con las reuniones que sostuvimos con las comunidades evangélicas. Es decir, rápidamente se nota como grupos políticos o grupos sociales o grupos económicos que sentían que no podían tener un espacio para la confluencia o un espacio para el intercambio de ideas y de propuestas notan como es bastante posible y bastante fácil que la comunicación sentable y en base a esa comunicación podamos conseguir objetivos comunes. Por ejemplo, que se haya aprobado una derogatoria de una ley que impedía que las elecciones de alcaldes y gobernadores se hicieran de manera conjunta, la llamada mega elección de alcaldes y gobernadores para este año 2021 es una consecuencia directa del diálogo político. En este momento se está dando un diálogo fecundo para la conformación del próximo Consejo Nacional Electoral. Como bien declaró hoy el almirante diputado Alessandrello, pues ya hay una nutrida participación de postulantes para discutir la conformación del Consejo Nacional Electoral. Eso es una forma de diálogo establecido en nuestra Constitución para conformar el poder electoral de Venezuela. En ese sentido, continuaremos acelerando los procesos de encuentro con los distintos sectores del país y queremos informar que este próximo día lunes hemos convocado a partidos políticos que hacen vida en la mesa de diálogo nacional y también en otros factores de encuentro entre los partidos políticos de Venezuela y nos veremos el lunes aquí para escuchar las propuestas que los partidos políticos de oposición y que los partidos políticos de la Revolución Bolivariana tengan que hacer a la mesa de diálogo nacional. También el día miércoles estaremos en el estado Carabobo y en el estado Aragua. Vamos a agendar reuniones con las comunidades judías de Venezuela, con las comunidades árabes esta próxima semana, reuniones con los sectores de mujeres y las organizaciones feministas que hacen vida en Venezuela, reuniones con la comunidad LGBT también para la semana que viene, reuniones con representantes de productores agropecuarios y con representantes campesinos. También sostendremos reuniones con asociaciones de países hermanos que nos han pedido un encuentro con la Comisión Especial de Diálogo para conversar sobre formas de acercamiento y de repulsa a las demostraciones de xenofobia, de chauvinismo, de racismo que hemos notado en algunos países hermanos de Sudamérica y también procuraremos reunión la semana que viene con los directivos de los medios de comunicación, tanto los llamados medios de comunicación tradicionales como los medios de comunicación alternativos. Así que tenemos una agenda muy nutrida para la semana que viene y queríamos compartirlo con toda la población de Venezuela. Feliz tarde para todas y para todos. Feliz tarde para todas.